¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Trigger Discipline de 2022. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Algunos se preguntarán, Black, ¿qué es el Trigger Discipline? Es esperar al mejor momento para ejecutar una acción. Como por ejemplo aquí. Podía haber matado al primero, pero lo deja pasar chicos y chicas porque él intuye que puede sacar mucho más provecho de esa jugada ya que no le han visto. Pues básicamente el vídeo trata de esto. Trata de ver las mejores jugadas aprovechando. Pues buen timing, suerte, como queráis llamarlo. Y este año evidentemente habrá dado para muchas de estas jugadas. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver lo que vemos. Y bueno, te dicen que evidentemente se ha sacado el Ace. Según comenta la caster. ¿Por qué no le veía por el AWP? ¡Hostia puta! Vale, automática aquí. Bien. Porque evidentemente tendría terror en el Scope. Lo mata el Ace. Y ahora sí que sí. Se le ha quedado una situación de uno para uno. Pero se hace a Sox. Los CT Liquid deben de estar flipando. ¿Cómo se ha podido colar? Vale. ¿Cómo veis? Tiene la bomba adelante y juega con eso. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado el de Van Nuys. No, Chinder, recoger la bomba. Los CT la tienen espoteada y esperando que fueran ellos. Bueno, este se ha colado. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estas se suelen fallar y lo sabéis, eh. Ya puede ser profesional. Estas se suelen fallar. Lo más fácil se falla. Y sobre todo si están de espaldas. Uf. A eso lo tiene. Ahora ha coleado. Oye, no hagas absolutamente nada, Titán. Tenemos al segundo. Sabio, sí, que está despejado y por lo tanto ya puede plantar. Turno de simple. Se ha colado por la zona central. Y claro, él sabe que no deberían espotearle por aquí. Mientras el Sondai Young dándole la info. Oye, hay dos en larga. Van a salir los de ratas. Lo importante es que los de ratas no les he por mirar la zona de medio. No debería. Y menos teniendo un tío en palmera. Vamos a ver cómo lo hace. La tiene tranquilo. Mate al primero. Mate al segundo justo cuando se sube. Se lleva dos kills. Vale. Uy, Vigo. Uy, Vigo. Claro. Mira, 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 mira. Ahí lo tenemos. Y el susto no lo ha valido, eh. Muy bien, Vigo. Por cierto, que ya lo habré comentado en algún vídeo, si no recuerdo. Hay un Kribe de... 16 y 18 años, no recuerdo mal. Lo va a jugar en Astralis. Pero no le veo en este equipo de... A lo mejor... No sé si es el segundo. Si ya... No, si ya va más que no recordar. Y está reventado. No, no está reventado. Está bien. Pensaba que le había dado alguna bala el primero. Muy bien. Muy buena jugada. Se le ha colado, pues es lo que hay, ¿no? Vamos a ver. Ay, Kikker. Haciendo el ratilla. Que pasen los CTs. Madre mía. Ahí los tiene. Qué lástima que los haya hecho el Ace. Diciéndome, ¿me las has quitado, cabrón? Claro, está en la arnia. Uy, el Ich. Ah, simplemente matar el del planta y matar otro. Ya está. Muy fácil. Se descojone el pibe, ¿eh? Casi le lía. Este trigger discipline no puede ser un rato. Os estáis preguntando muchos de vosotros. Es trigger discipline. Créedme que en estas situaciones supongo que el corazón se os acelerará, ¿no? En blind. Es complicado de gestionar. Sobre todo cuando no estás acostumbrado. Y al principio cuando jugaba contra el strike, esas situaciones eran las que más me causaban paros cardíacos sin lugar a dudas. Claro, va con la CZ. Sabe, hay reto que necesita a corta distancia para prevalecer. Ahí lo tiene. Qué bien. Claro, un 4 para el 3 a un 2 para el 3. Uy, lo pilló. Ahí la flash. Uy, qué bien. Esperando. A esa también se le llama trigger discipline, en plan. Si ves a dos tíos y esperas a que se metan en fila con el AWP. Como digo, es buscar el momento de un preciso, ¿no? Como, soportar la tensión. Uy, no ha mirado aquí abajo. No ha mirado aquí abajo. Está efusando y se lo hace muy bien. No sé qué evento sería ese, pero justo era hiper extraño, ¿no creéis? Sí, planquete tranquilísimo. Y Alex. A movistarnos, cabrón. A movistarnos, cabrón. En Colón. Hasta ahí llegamos. Ya, ahí se nos lió. Muy bien. Muy fácil, muy clean. Dos balitas y tacata. Que valen dinero. Guay, que hace la toco colándose por detrás. Qué bien, tío. Y no tendría de fiel por esa aguja al duelo. ART. Es que... Veis que hemos visto muchos momentos de él. Y os preguntaréis por qué. Porque se ha jugado más agresivo del mundo, con mucha diferencia. Aprovecha mucho a rusear, a coger timings. Porque no te lo esperas tan pronto, ¿no? Los jugadores, creáis o no, cuando ven el tiempo, dicen, vale, me pueden hacer esto, lo otro y tal. A este tío se le apela todo, como veis. El que no ha visto es el de abajo. Ah, no, que lo ha matado a Cacerato, cabrón. Qué bien, qué bien hecho. Qué bien hecho. Muy bien, muy top, tío. Me ha gustado mucho este último clip. Bueno, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.